Vendrá el tiro libre de Belgrano. Gaceli fue pegando espíndola, el pelotazo frontal que sin embargo le cae a Escobar, levanta a Escobar, otro golpe de cabeza de Renzo Sarabia. Atención arriba, venía para buscar el Cholo Quiñazú, la presión era de Bieler, quedó para Barbieri. Se viene adelantando Belgrano, atención, el remate al arco, ¡gol! ¡Gol! ¡Suárez! ¡Gol! ¡Gol de Belgrano, gol de Belgrano, gol de la B, gol del Pirata! ¡El Pirata! Sale el sole del partido para Belgrano. Suárez, Matías Suárez, tremendísimo remate arriba, inatajable. Gana Belgrano el clásico, Belgrano 1, Talleres 0 sobre los 7 minutos. Este primer tiempo. Si había un lugar para ponerla era arriba. Fijate cómo define Suárez, con qué clase, con qué categoría. Así, si había un lugar para no darle revancha al arquero, era definiendo allí. Pierde Cholo Quiñazú, se filtra Barbieri y la pelota le queda circunstancialmente a Suárez que define con esa potencia, pero también con esa puntería, para que Belgrano, esto que contábamos de Belgrano, de cómo busca presionar sobre la salida, entorpecer la salida de Talleres, y fíjate los dividendos que consigue rápidamente. Mete mucha gente ahí, Belgrano, para recuperar la pelota. Es que ahí está Belgrano, todo replegado en su propio campo, a excepción de Bieler, claro. Presiona el Kukimar, que falta tiro libre, le pertenece a Talleres. Le mete intensidad al partido Belgrano, decime. No, que el Méndez, que hace un rato, pedía que presionen la salida, ahora está desesperado para que salgan del fondo. ¿Quién está hablando con el Gallego Méndez, con Sebastián Méndez? Talarico. Muy bien. Hablaste bien de Talarico, ¿no? Me hablaron bien, muchachos, de Talarico. Sí, sí. Avanza con la pelota otra vez. Quintana. Quintana cambia al rechazo. Que venía desde el fondo de Luna. Insiste, igual el Colohil se apoya atrás. Ramis tiene que volver Nico Jiménez. La mantiene en campo Jiménez, lo salen a presionar en el Kukimarquez. Va el Cholo Guiñazú. Comar a Talleres. Se despega en el área Ramis. Viene para buscar en corto Rescaldani. Sin embargo, la pelota para Gil. Otra vez para Comar. Va quedando por banda. Levanta Palacios. Aparece Ramis habilitado. Toma en el centro. ¡Y está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Rescaldani! ¡Gol! ¡Gol de Talleres! ¡Gol de la T! Gol del matador Rescaldani. El pase a la red. Del cabeza a la igualdad, señores. Talleres y Belgrano empatan uno a uno. Explota el Kempes. ¡Empata la T! Se confió Belgrano en esta. El tema es el centro. Este es el pase de Nico Jiménez. Pase frontal abierto. Ramis acá. No llegó a marcar. Y cuando perdió ese duelo con Ramis, con Victorio, tiene la jugada cuesta arriba. Porque el pase adentro nunca logró neutralizarlo. Llegó Rescaldani con simpleza a Talleres. Se encontró el hueco. Lo que tanto le costaba en la gestación del juego, lo consiguió con un pase vertical, un centro y una llegada a definir. Un pase a la red. Se viene el tiro libre. ¿Y en qué momento del partido? 44 y media. Vamos hasta el 48. Ramírez para el centro. Atención. Cierra Palacios la pinza. El centro que vino. No podía ganar de cabeza Clusener. El rechazo va. La que busca bien Ramírez. Jugó por banda. Menéndez, Menéndez, Menéndez. Quiro Menéndez busca centro. Busca perfil. El centro está. Rechazaron. Es buena. Atención. Le queda el colo. La tiene Gil. Se viene Talleres que lo quiere ganar definitivamente en el cierre. En el centro entró Clusener. No pudieron cabecear Santa Quintana. Falta en la tarde. Estilo libre para Belgrano. Creados para el trabajo. Diseñados para la vida. Funcional. Calzado de seguridad. Le va pegando la pelota rápidamente a Costa. Salta para buscar de cabeza. Comar. Gil. Bueno, viene el cuerpo del colo. Levanta bien esa pelota. Viene Clusener a pivotar. Traba. Quiere ganar. Pero pierde. Alta después, dice de Farré el árbitro. Se enoja. Mirá la furia que tiene Guillo Farré. A ver. No veo faltas. Yo no veo faltas. No, no veo faltas. No veo faltas. Bonizo se enoja a Parrey con razón. Muy deficiente Pitana en el criterio de las faltas. Herrera que se acercaba como para ejecutar. Finalmente no vuelve. Creo que Budel que le dijo que vuelva, ¿no? Sí. Venía jugando esa pelota Godoy. Rebotado parecía que en la mano. La sensación que tenía. Sí, sí. Malo, mano. Está bien. Pitana cobra la mano. Tiro libre para Talleres. Se viene la... ¿Qué pasó? Bueno, no lo dijo hermoso precisamente Palacios. Al uno. ¿Para qué llegar a esto? Era necesario, muchachos. Ya está. Ya está. Ya está. Prácticamente Merlo está bien. El que vio todo es Maidana, ¿eh? Sí, sí, sí. El que tiene un rol preposterante del partido Maidana. Porque estoy seguro que Maidana le marcó a Pitana de la falta de Comar sobre Juárez Fosera. Lo ha sacado Palacios con Farré. Lo dijo de todo. Palacios le llevó un mano tazo en el partido. En el anterior clásico, ¿se acuerda? Que le rompieron la boca. Le tiró la... Sí, claro, ¿eh? Me la sigo, ¿eh? La falta de Palacios, pero después Palacios se pelea con... Con Farré después. Claro. La falta es con Luna, sobre Luna. Pero quiero decir algo. La falta es sobre Luna, pero el árbitro cobra una mano anterior. Por eso no cobra falta para Belgrano y sí para Talleres. Lo digo que el gran Cholo aplacó todo. Viene la jugada. Hay una mano. Sigue. Y después de eso está la falta de Palacios. Lo que pasa es que antes había una mano. El árbitro cobró a favor de Talleres. Cobró bien Pitana. Hizo lo que correspondía. La pelota para Palacios. Se la lleva Palacios. Palacios pone el cuerpo. Ahí va la discusión por la pelota. No puede prosperar. Se quedó reclamando el Palacios. Tiene una mano en la cara. Pero la gente acá protestó. Salió con todo Godoy ahí. Raro. Hacia atrás la jugaba Gil. Ya está. Yo tengo casi 48. Dio 3. Está cortado el Palacios. Se me parece. Claro. Por eso se queja. Ahora lo vamos a ver. Se termina, señores. Final. Lo termina Pitana. Se ha terminado el partido. 1 a 1. Una pena terminar con estas discusiones. El final. 1 a 1. Talleres y Belgrano. Este tremendo clásico. Matías Suárez a los 7. Marcó para Belgrano. Rescaldal impactó para Talleres. Me distraigo porque hay. Se armó. Se armó. Sí. Se armó la vez que acá. Apareció Guerrera. Corriendo vino con todo desde el arco para separar. Ahora de a poquito. Se va disipando el tema. Calma, calma, calma. Se mete el Gallego Méndez también. Para lo increíble que el arquero de Talleres. Que vino de prepotente a correr. Y a querer pelearse con los de Belgrano. Ahora se que pide calma. Bueno. Así están tratando de calmar los ánimos. Palacios y Farré son los más. Sobre todo Palacios con Farré. Los más encendidos. Lo saca todo Pudelka. También el cholo de Guineasú. Es que Palacios ligó un golpe sobre el final aquí. Y lo obviaron. No ha sido bueno el partido a nivel general. De Néstor Pitana. Por eso la protesta de todo Talleres. Guineasú está salvando a todo el plantel de Belgrano acá. Es muy bueno el de Guineasú. Eso es lo que hay que hacer. Y bueno. Eso es lo que hay que hacer. Eso es liderazgo. Eso es liderazgo. Ese es el gesto. Eso es liderazgo. Eso es calma. Eso baja. Cholo. A ver. Te pones una pregunta. Cholo. Vas a hablar con su gente. Está bien. Está bien. Se va con sus jugadores. Es lógico. Ahora lo vamos a agarrar. Acaba de terminar el Clásico. Le damos unos momentos. 1 a 1 cuando fue Belgrano local 1 a 1 cuando fue Belgrano local 1 a 1 ahora en la fecha del Clásico cuando es Talleres el anfitrión. El aplauso para el equipo Matador para la Té. Los goles de Matías Suárez y de Ezequiel Rescaldani en el primer tiempo. Ahí está Rescaldani. A ver. Sí.